Acaba con la masa fecal almacenada en el colon en 24 horas. Cuando deseas limpiar tu colon es tremendamente necesario que elimines algunas cosas de tu dieta, los cuales hacen daño a este órgano. Entre los que se destacan, alimentos procesados, la harina blanca, el alcohol, el azúcar y la cafeína. En su lugar es muy recomendable comer fruta y verduras como zanahorias, espinacas, remolachas, nabos, moras, peras, calabaza, entre otros. También se recomienda agrandar el consumo de fibras y tomar mucha agua por lo menos 9 vasos al día, se recomienda practicar ejercicios como nadar, caminar, andar en bicicleta, entre otros. Añade estos 4 ingredientes y limpiarás tu colon, bajando de peso. 2 nopales o también llamadas tunas. 3 limones. Una papaya madura que sea suave. 3 naranjas. Método de preparación. Lo primero vas a quitar todas las espinas que tienen los nopales tienes que lavar muy bien la papaya, debes quitar la cáscara y remueve las semillas. Después de pelar los nopales y la papaya debes córtalos en pequeños trozos, los cuales puedas poner en la licuadora, tienes que mezclar en la licuadora hasta que consigas una consistencia homogénea. Debes exprimir el zumo de las naranjas y de los limones y debes agrégalos a la mezcla que licuaste con el nopal y la papaya. Tienes que tomar dos vasos al día, uno en la mañana y otro en la noche antes de irte a la cama. Como puedes ver esta fórmula es muy poderosa y te aportará. Te invito a que no pierdas tiempo y preparar lo más rápido posible que puedas para que haga el efecto rápido.